Fíjense esto compitas, y era de esperarse. El narcoíne va al rescate del partido de los encuerados sociales y de la nueva narcoalianza, partidos que ya habían perdido su registro y entonces elige a los encargados para liquidar al PES y nueva alianza. Mediante un sorteo la comisión de fiscalización del INE seleccionó a dos interventores para encabezar el proceso, el contador público Ismael Ramón Trejo para el PES y Gerardo Maldonado para el PANAL. Definió una lista de 56 especialistas de manera mercantil a los dos interventores de administración que activarán los bienes de los partidos Nueva Alianza y los encuerados sociales, debido a que no lograron el 3% de la población válida nacional que exige la ley para conservar su registro. Los interventores son Ismael Trejo Basúa para los encuerados sociales y Gerardo Maldonado García para el partido Nueva Narcoalianza, institutos que perderían su registro nacional. En la reunión de la comisión con este cabrón del consejo, Ciro Murayama, planteó lo anterior y procedió a iniciar el sorteo para designar a los interventores quienes actuarán en prevención para que no realicen movimientos irregulares con los recursos y bienes que tiene cada fuerza política y se garantice el pago de nóminas de proveedores y otras deudas que pudieran tener. Murayama Rendón explicó que los especialistas que darán este servicio son particulares y que desde hoy se les llamará para que respondan si aceptan el encargo. Informó que quienes fungirán como interventores están registrados ante el INE y son especialistas en concursos mercantiles que desempeñan funciones de visitadores, conciliadores y síndicos. Estas dos últimas figuras las que cubran el perfil adecuado para realizar la intervención de conformidad con los criterios de selección de los especialistas de concursos mercantiles. Ellos, explicó Murayama, se encargarían del control y vigilancia de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención antes de que se confirme de manera oficial por el Consejo General del INE que perdieron su registro nacional. De acuerdo con los resultados de los cómputos de los sufragios que se emitieron en las elecciones para presidentes, senadores y diputados federales, ni el PES ni el PAN lograron en ninguna el umbral del 3% de la votación que exige la ley. Por ello, son susceptibles a perder el registro y se nombra un interventor para dar tiempo a que presenten las impugnaciones. Por eso les decimos, compas, todavía esto no es oficial. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el caso. O sea, todavía se pueden salvar estos cabrones, por eso se los decimos. Ya ven cómo es el narcoíne. Murayama informó que el tribunal tiene hasta el 3 de agosto para resolver sobre las elecciones al legislativo y a más tardar el 31 de agosto para la presidencial. Por ello, el artículo 385 del reglamento de fiscalización establece que entre los resultados del cómputo y hasta que no se emita la constancia formal de pérdida de registro, el interventor será responsable en un periodo de prevención. Ese reglamento señala que si se resuelve después de los juicios en el tribunal que el partido alcanza la votación mínima, esta fuerza política podrá reactivar sus actividades. De lo contrario, se pasaría de la prevención a la intervención para la liquidación. O sea, que todavía les dan una ligera esperanza, compas. Fíjense nomás hasta dónde llega la justificación para conservar estos cárteles. En entrevista dijo que los recursos del partido político se devolverán al erario federal y con esta figura del interventor se asegura la liquidación de los trabajadores conforme a derecho. Que los proveedores sean pagados y se cumplan con las obligaciones fiscales en caso de tener multas pendientes. Lo que estamos haciendo es, dicen ellos, iniciar la prevención. Los cómputos terminaron ayer a las 10 de la noche. Hoy ya tenemos los nombres de las personas que vamos a invitar a hacerse cargo de la etapa de prevención. Y hasta que no esté confirmada la pérdida de registro, entonces empezaría la etapa de liquidación preciso. Solo un detalle, aunque pierdan el registro y se vayan al erario federal, van a volver a regresar con otros nombres o crearán nuevos cárteles políticos y obviamente que estarán bajo la misma premisa que estuvieron los encuerados sociales y el partido de la narcoalienza. Entonces nomás esta situación, o sea que no del todo es oficial la pérdida de registro hasta que no haya un dictamen. O sea, todavía van a seguir interviniendo por estos cárteles para que vean cómo actúa el narcoalienza en lugar de darles ya la liquidación ante la pérdida de registro. Pero bueno, les están dando más oportunidades y que un tribunal pues los ayude, ¿no? Pero claro, el INE pues justifica, empieza a decirte, no, pero es que no es del todo oficial. A ver, espérense, no, así te la andan choreando. Entonces todavía tienen una ligera esperanza estos cárteles. Ni modo, compitas, hay que esperarnos más tiempo. Vamos a ver qué pasa y que se resuelva como se debe mediante la ley y no lo que tratan de hacer para salvar a estos narcopartidos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos, compitas.